Ella se entula, se sube a su carro, le tira un poco, pero le importa un cabajo Me escriben al directo, muy desesperados, y no es la cuenta que ella solo va por todo el lado Ella no necesita nada Ella no necesita nadie Para ser feliz Ella no necesita nada Ella no necesita nadie Para ser feliz Sin mirar el espejo Estoy toda linda Se pongo en un caño pa' romper toda la pita No miran más pozos Ellos son los perros Se juro en el dueño de un sistema que está enfermo Nada Nadie Para ser feliz Ella no Ella no Ella no Ella no Ella no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada! Ella no necesita nadie para ser feliz Ella no necesita nada Ella no necesita nadie para ser feliz Ella no necesita nada Ella no necesita nadie para ser feliz Ella no necesita nada Ella no necesita nadie para ser feliz 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 De las cosas que no tienen solución Todo tan tranquilo Dentro de mi cama me pongo a gritar No estaría mal si todo termina acá ¿Dónde quedará el corazón que me pasará? Si yo no voy para otro lugar Y no lo sabemos Calmas cenizas de mi cuerpo a ver ¿Esto lo viví o sigo estando aquí? Todo tan tranquilo Dentro de mi cama me pongo a gritar No estaría mal si todo termina acá ¿Dónde quedará el corazón que me pasará? Si yo no voy para otro lugar Y no lo sabemos ¿Dónde quedará el corazón que me pasará? Si yo no voy para otro lugar Y no lo sabemos ¿Por qué nada de lo que hago es normal? Teaser, Apple Music y a tu SAE Queremos agradecer igual a la organización de Plural A Surf Pop Records, nuestro sello Y a Vora Producciones La gente con la que trabajamos el material Así que eso El tema que van a escuchar a continuación Se llama nadar Las ideas que tengo del presente Van cambiando de tono y de color Mi cabeza ya tiene la respuesta Que buscaba en la página anterior Quiero altura que sea suficiente Para poder ver Lo que tenías extravió No volverá Y lo que quiero es nadar Nadar Solo pensar Y moverme Y nadar Nadar Solo pensar Y moverme Las ideas que tengo del presente Las ideas que tengo del presente Van cambiando de tono y de color Puede ser Puede ser que todo se va muriendo Y mañana Cambiamos de opinión Cambiamos de opinión Quiero altura que sea suficiente Para poder ver Para poder ver Lo que tenías extravió No volverá No volverá Y lo que quiero es nadar Nadar Solo pensar Y moverme Y nadar Y nadar Solo pensar Y moverme Lo que quiero es nadar Nadar Solo pensar Y moverme Y nadar Y nadar Y nadar Y nadar Nadar Solo pensar Y moverme Y nadar Nadar Solo pensar Y moverme Lo que quiero es nadar Nadar Solo pensar Y moverme Y nadar Nadar Solo pensar Y moverme Ah 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 Muchas gracias Ave 연�arnos Ah 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 Bueno, la siguiente canción También es parte de nuestro nuevo disco Se llama La llamada Y eso Esperemos que les guste Dice más o menos así ¿Cuántos años han pasado Para darme cuenta que Las hojas caen con el viento? Qué tontos somos a veces A veces cuando no vemos No vemos lo que tenemos Si queremos volver atrás Lástima que no quieras ver Más allá de algo real Y es tan fácil poder entenderlo Sácame de aquí Y yo te paso a buscar Solo responde Una llamada Sácame de aquí Y yo te paso a buscar Solo responde Mi llamada No dejaré que esto se apague Eso me pasa por pendejo Te llamo por la mañana No dejaré que esto se apague Eso me pasa por pendejo Te llamo por la mañana Sácame de aquí Sácame de aquí Y yo te paso a buscar Solo responde Mi llamada Y yo te paso a buscar Y yo te paso a buscar Música Y yo te paso a buscar, solo responde una llamada Sécame de aquí, yo te paso a buscar, solo responde mi llamada ¡Wow! ¡Gracias! ¡Buena cabres! Oye que es raro igual decir gracias si ustedes están detrás de las pantallas Pero aún así es bacán porque es un registro súper importante para nosotros Así que eso, este es nuestro último tema, se llama El calor, así que esperamos que lo disfruten Hey, ¿por qué no dejes dormir? Es tarde para pensar en los momentos mágicos Hey, ¿por qué no vienes aquí? Y no te sientas en mí, para pedir lo que nos ansita en mal Es el calor que tanto pedíamos, está quemando todo mi cuerpo Cierro los ojos para verlo más dentro, más lento, un poco más dentro Es el calor que tanto pedíamos, está quemando todo mi cuerpo Cierro los ojos para verlo más dentro, más lento, un poco más dentro Hey, ¿por qué no vienes aquí? Y no te sientes en mí, para pedir lo que nos ansita en mal Es el calor que tanto pedíamos, está quemando todo mi cuerpo Cierro los ojos para verlo más dentro, más lento, un poco más dentro Es el calor que tanto pedíamos, está quemando todo mi cuerpo Cierro los ojos para verlo más dentro, más lento, un poco más dentro Pa, 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 oh, na, 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 na Pa, 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 oh, na, na, na Pa, 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 pa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.